¡Suscríbete al canal! Mi hermana estaba enferma. Sube. Siempre preocupada por si me hacían daño. Cuando estábamos en el coche. Me alegré de que estuviera muerta. Hola. Despierta. ¿Estás bien? No sé lo que me está ocurriendo. Tuvimos que llamar a la policía. No parabas de gritar como una loca. Me dejan mensajes en el contestador. Hola, hermana. Desearía poder olvidarlo todo. Pero ella no me deja. De alguna manera sigue aquí. Sé lo que quieres. Una vida normal y tranquila. Pero antes tienes que estar a salvo. Me aseguraré de que estés bien de una vez por todas. ¿Qué encontraré? Da la impresión de que te niegas a aceptar su muerte. Jessie está muerta, no lo estoy negando. ¿Eres consciente de lo que has dicho? Ella nunca superó lo que nos hicieron. Ella nunca superó lo que nos hicieron. Gracias por ver el video